Música Este amor es así, así, así Hoy me voy a nadar Este amor es así, así, así Mañana de mí ¿Cómo te llamas tú? Puñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo bien hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré El amor es así, así, así Hoy me voy a nadar Es que el amor es así, así, así Mañana de mí ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atreve a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga bien hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel La herida es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana de mí Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana de mí